hola de nuevo chicos bienvenidos a este vídeo sobre historia hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo de historia como tal como en la sección de historia básicamente hoy vamos a hablar de los papeles identificativos o los elementos identificativos de la alemania nazi en este caso vamos a hablar pues bueno del wordpad de solbuch y de él es que gunden creo que se llamaba que bueno el docta alemán y vamos a hablar de ello voy a deciros cómo eran cómo funcionaban y ya sabéis si os mola todo este tipo de cosas por suscribiros y si no pues lo podéis ver igualmente no hay ningún problema ni ningún compromiso los elementos de los que vamos a hablar eran principalmente tres eran tres documentos o tres procesos por los cuales el soldado estaba identificado teníamos el wordpass el solbuch y el perdonad que lo tenga que leer porque es jodido es que nos marque que es bueno lo que denominamos dos tajos o placas de identificación bueno el wordpass el wordpass era básicamente una cartilla de soldado ésta se rellenaba la caja de reclutas junto a otro documento que ahora hablaremos este documento se quedaba en la caja de reclutas se lo quedaba el ejército solamente lo cogió los soldados una vez que estaban de permiso o en la reserva pero mientras tanto mientras el soldado estaba en activo o en misión esta cartilla se la quedaba al ejército se la quedaba pues bueno la intendencia de comandancia pues ahí está era un libro de 42 páginas aquí vemos el ejemplo de una de la cara principal donde vemos una fotografía sellada vale se sellaba tanto la foto como el papel en conjunto para que hiciera un mosaico y de esta manera no se pudiera reemplazar y falsificar el documento además de ello podemos ver pues bueno el origen los datos personales también vemos el destino del soldado a lo largo de 42 páginas tenía vamos una cantidad de información referida al soldado por las cuales el propio ejército podía investigar al soldado en caso de necesidad pero también avanzaba sobre logros pagos medallas gratificaciones cualquier tipo de caso entradas en hospital etcétera vale el diseño de vuelve para será para todos en general el mismo en la cara principal había un cuadrito donde se estampaba con un sello a qué rama del ejército pertenecía ese soldado podía ser al ger podía ser a la luz bafé podía ser al kirchmarín como veis aquí tenéis pues tres diseños que básicamente corresponderían al tipo o sea la etapa de que pertenece wordpatch la primera etapa con ese águila luego aparece el águila que más tarde cogería el ejército nazi como suyo y bueno la última etapa porque iba a ir una inscripción nueva en rojo no es que está este vídeo vaya dirigido para para coleccionistas que de sobra sabrán lo que es un wordpatch pero bueno básicamente para como curiosidad bueno el wordpatch cuando el soldado ya estaba en la reserva retirado o moría se le entregaba a la familia o a él pero claro el ejército necesitaba saber tener almacenado la información sobre el soldado por lo tanto a la vez que se rellenaba el wordpatch se rellenaba el wordpatch que era pues esta documentación que veis aquí a aquí al lado no tiene mucho intrínculo y simplemente por una documentación una curiosidad para que lo supieran vamos a pasar a hablar del sol bug vale este librito era el libro personal que tenía el soldado en su haber este siempre lo tenía el soldado de acuerdo esto era su tarjeta de identificación que el sitio oficial para llevarlo era el bolsillo del pecho en la parte izquierda porque era obligatorio para así decirlo llevarlo aquí básicamente para que si morías pues te pudieran el soldado básicamente bueno este libro contenía la información que tenía el wordpatch pero además tenía muchísimas más hojas donde llevan entradas de hospitales las medallas si tenías problemas oculares si tenías problemas en los dientes todo este tipo de información estaba dentro del soldado las misiones que te asignaban estaban también en el soldado por lo tanto esta información era esencial se pedía con muchísima muchísima frecuencia del soldado como curiosidad voy a decir que siempre en la parte de arriba ponía el nombre en este caso a ver si se ve es muller pues bueno pues aquí ponía muller porque lo ponían siempre arriba a la derecha con lápiz porque cuando pedían la información a un grupo de soldados imaginaos que había un pelotón dice bueno pues presentarme todos el sol bug cuando lo recogen y lo repartían no tenían que abrir mirar la foto y mirar el nombre simplemente aquí en la esquina hacían bueno el de muller toma muller vamos a ver más sobre él pero antes quiero poneros una escena para que veáis cómo se utilizaba el sol bug qué importancia tenía el sol bug para ello voy a poner una escena de una película llamada el capitán no es para nada mi interés haceros spoilers sobre la película de happmann del capitán pero bueno es del contexto básico saber porque es la sinopsis es pública de que un capitán o sea de que un soldado de la luz baffe se hace pasar por capitán como veis en esta escena hay la policía militar los ha visto por ahí entonces le está pidiendo a cada uno de ellos el sol bug para corresponder que la misión que ellos tienen puesta en el sol bug corresponda al sector donde están de no utilizar o sea de no ser cierto y no ser corroborado podría ser que fuesen acusados de espionaje o de desertores qué pasa que ahora en esta escena el policía militar está pidiéndole el sol bug al propio capitán qué pasa que él no puede entregar su sol bug porque él no es capitán y lo descubrirían así que intenta hacer todo lo posible para que para no entregar este sol bug ahí tenéis como ejemplo la importancia de esta identificación al contrario que el word pass el sol bug sí que tenía un diseño para cada una de las ramas aquí vamos a ver en el en el en el lateral vamos a ver que hay tres diseños estaría arriba el hair y la criex marine que tendrían el mismo diseño muy parecido al word pass luego tenemos la luz baffe con el águila de la luz baffe y el de las ss que sería este este sol bug de las ss esto es una reproducción vale esto es una reproducción esto se puede comprar para los los que son recreadores de etcétera para tener uno no es exactamente igual le faltaría una página que luego veremos lo tiré cuál es y yo pues me lo hice para tenerlo en mi vitrina de cosas vale pues nada en este caso yo me inventé una persona que era el rich mula que era parte de una división un yadi que era pues unos voluntarios húngaros de las ss y bueno pues ya lo completé yo me saqué unos sellos en 3d etcétera etcétera vamos a ver el sol bug por dentro antes de nada decirte que evidentemente no te voy a enseñar todas las páginas del sol bug te voy a enseñar las más icónicas las que son más representativas y creo yo que son más interesantes dentro de esta identificación en primera parte tenemos la cara principal cuando abrimos el sol bug vemos que en la parte izquierda hay una fotografía en la cual está la foto y la firma del soldado además vemos que tiene unos sellos los cuales pilla tanto la foto como el fondo para que no se pueda sustituir esta fotografía en caso de que roben el sol bug a un soldado o una espía lo que fuera además de cuenta lleva dos grapas no siempre llevaba dos grapas muchas veces se llevaba como una especie de agujeros vale que se hacía para que en caso de que se arrancase la foto bueno pues no se puede sustituir en una manera de seguridad seguridad arcaica en la parte derecha tendríamos en la parte de arriba rayada el número de soldado el número de soldado no corresponde nunca o en alguna casualidad habría con el número de plaques identificativas esto iba aparte esto era simplemente número de soldados de la caja de reclutas debajo tendríamos el rango de inicio en esta imagen veis que empieza como un ver pero tachen y ponen soldad se empezó como soldado en la parte de abajo irían los ascensos y pondría las fechas si en caso de que se produjera más pues si van poniendo por los márgenes etcétera de manera bastante cutre pero bueno abajo tenemos la firma de soldado que correspondería a la de la foto de la izquierda también tendríamos el número de id el número de id si corresponde con el número de la placa de identificación esta sí es la placa de identificación debajo tendríamos el grupo sanguíneo en este caso sería cero no pues ni positivo ni negativo porque por entonces no se diferenciaba entre cero positivo y negativo la talla de la máscara de gas muy importante debe de ser porque está la primera plana y abajo la oficina de reclutamiento donde se ha listo por primera vez la página 2 y 3 también la considero importante son los datos físicos que corresponderían al soldado por ejemplo aquí en esta no se ve bien pero en el mío te puedo decir bueno pues que te pone el año de nacimiento cuál es su oficio cuando se metió al ejército cuál es su religión cuánto mide cuál es su estado físico si su pelo es rubio o moreno como tiene los ojos y poco más además de ello estaría también como digo la firma de soldado nuevamente ya te lo atendremos tres veces abajo aparece el certificado de que los datos que ahí expone el solbuch bajo bajo el comité médico son reales en la parte derecha para una hojita que corresponde a las correcciones esto quiere decir que imaginaos que se ha rellenado más el solbuch y han puesto que es moreno pues en esa parte en esa corrección pone en tal apartado han puesto moreno pero en realidad es rubio porque se hace esto porque si se modifica pueden pensar que es una modificación de una espía o de un desertor o cualquier cosa entonces con esta página lo que hacen es acreditar que los cambios son hechos por el propio ejército la página 6 y 7 la vio interesante porque podéis ver el listado de material que se le entrega al soldado por ejemplo pone fusil 1 cantimploras 2 mochila 1 manta 3 botas 1 calcetines 15 vale entonces no se lo veo curioso además como veis hay varias filas esto quiere decir que cada vez que se le traslada si le falta algo se le vuelve a dar no sé las cantidades que tenían disponibles a la hora de pedir cosas porque también hay una hoja en la que dice los percances que sufre el material y por qué se reemplazan eso no lo he puesto porque como iba a comentaros esto para que pero bueno la ve interesante por eso también ve interesante esta porque porque está en las entradas de el soldado a cualquier hospital de campaña o hospital de retaguardia además aquí pues se pone por qué lesión no se pone por qué pone un código y ese código pues bueno representa una lesión hay un listado donde dice bueno pues herida por me trae herida por bala herida por trauma cualquier cosa enfermedad venérea cualquier cosa y aquí pues bueno cada línea representaba una entrada dentro del hospital además de la hoja siguiente aparecería lo que pasa no tengo la foto que bueno las cosas que entrega al hospital mientras está en el hospital por ejemplo un cinturón con no sé qué la cartera y tres fotos etcétera os presento la página 22 y 23 también estaría la 24 detrás estas son las más solicitadas por los coleccionistas por qué porque representan las condecoraciones que se ha llevado de soldado y por lo tanto en el mundo del coleccionismo son las que destacan cuál es el valor de ese soul book quiere decir si un soldado tiene muchas condecoraciones ese soul book valdrá más además si ya sumas que un soul book es de las ss de una división de las ss súper emblemáticas y tiene muchas condecoraciones es de sol books va a salir por un ojo de la cara si lo quieres comprar qué pasa que estas condecoraciones acreditan que el soldado tiene una medalla si tú ya tienes esa medalla además bueno eso ya tiene un valor histórico incalculable en este caso bueno pues se pone la medalla cuando se le ha entregado creo que pone la razón por la que se le ha entregado y va firmado por el overstrumpfüra o el overgruppenfüra que las da entonces bueno pues como digo tiene un valor y hay que llevar cuidado porque aquí sí que puedes cotejar muy bien si es una falsificación o no y ahora voy a hablar un poquito de eso vamos a hablar de esta imagen que veis aquí estos son soul books desnazificados por qué están desnazificados porque tras la guerra muchos soldados la única identificación que tenían civil era el propio soul book así que los aliados permitieron que los soldados pudieran mantener su soul book tanto en la vida civil como si estaban en un campo de concentración o un campo de internos y que se pudieran identificar con estos papeles pero siempre que eso sí la condición era que no tuviera ningún símbolo nazi o sea sí que estuvieran totalmente desnazificados por eso muchas veces se encuentra este soul book recordáis que antes he dicho que el sitio normal oficial que había que llevar el sol book era en la pechera en la parte izquierda cuando el soldado moría se le quitaba parte del doctor que ahora lo veremos y aparte se le quitaba el sol book y el sol book se tachaba se eliminaba porque era un kia era un caído en acción lo que ha ido en combate y entonces se tachaba y más tarde eso bueno pues los papeles de soldado como he dicho junto al wordpress pasaban a disposición de la familia ahora perdonar porque viene un poco de chapa y es lo siguiente este vídeo no me ha enfocado al coleccionismo evidentemente los datos que estoy dando están muy simplificados un coleccionista sabe de sobra cómo identificar un sol book y qué es un sol book pero lo digo por la siguiente cosa si tú estás considerando comprar una un sol book por ejemplo un sol book vale entre 50 y 1.700 2.000 euros porque porque depende del estado depende de quién sea de cuántas condecoraciones tenga etcétera porque yo tengo una réplica porque yo he hecho una réplica de un sol book y no comprado un sol book por 50 euros pues porque miento que mi ética personal no me permite comprar objetos personales personales quiero decir un sol book lleva una fotografía y esto debería de tener un familiar suyo por eso no me permito comprar un sol book lo que más personal tengo yo sería este este docta alemán y luego una carta ciega que compré una carta ciega es que tú en una subasta compras una carta cerrada tú la abres y miras lo que dentro en el caso de la que yo compré en una carta de alolubwaffe que dentro llevaba una carta y una fotografía si yo llego a saber que lleva una fotografía no lo hubiera comprado porque creo que esa fotografía debería de tener a la familia no yo no el sitio no es mi casa además de esto deciros que la mayoría de tiendas que venden por ejemplo docta alemanes originales no tienen una ética muy alta y no venden ningún tipo de material que haya pertenecido a un soldado muerto que haya muerto en combate ni nada de eso este doctor pertenece a un aviador ahora pues hablaremos de este de un aviador que fue capturado y fue internado en un campo de concentración para 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 soldados capturados un soldado podía tener sin exageraros e incluso 10 docta a lo largo de su carrera y podían cambiarlos constantemente de hecho la mayoría de docta como ahora veremos se hacían en la propia trinchera y aparecían en muchas trincheras apareció paquetes de docta sin utilizar sin marcar porque las tenían ahí para cambios porque se perdía porque se rompía etcétera entonces como digo si están considerando comprar debería llevar cuidado con una cosa dentro de la militaria se considera objeto reproducido que es un objeto que tú compras a sabiendas de que es una reproducción de que no es real y te lo remarcan legalmente de esto es un objeto reproducido no es real luego tendríamos un objeto falso que es un solo que se ha intentado a pues como podríamos decir que esto es un objeto falso si yo esto lo meto en el mercado estaría estafando porque esto no es real esto es una falsificación un intento de que parezca real pero en la imagen que tenéis en el lado aunque he puesto falsos realmente se consideran solvus de fantasía porque como veis ya eso es pura fantasía ningún ningún solvus fue así ya habéis visto los diseños como eran ya sabéis cómo son que lo que lleva dentro y os aseguro que eso que hay en el lado si lo veis y os creéis o sea no pagáis por eso más de cinco euros quiero decir y esto lo digo básicamente porque sé que mucha gente que le interesa el coleccionismo pese a que no es mi intención propulsar esto pero bueno para que lo tengáis claro básicamente pasamos a hablar de las en un marco que es básicamente un dog tag una placa de identificación como vemos es un diseño ovalado y que lleva unas marcas en medio que permiten partirlo así cuando soldado muriese lo que hacían era permanecer una mitad en el cuerpo y la otra mitad se la quedaba el oficial de esta manera podría notificar su muerte oficialmente como veis hay una hay una especie de bolsita de cuero porque los dos tacks tienen muchísimos materiales desde desde acero zinc o aluminio había muchísimos soldados que no estaban a favor de que el metal estase constantemente en contacto con su cuerpo por ello hacían estas bolsitas que no eran oficiales pero las permitían y así el soldado no tenía constantemente un metal pegado que pudiese irritar infectar o hacerle cualquier tipo de alergia en el pecho como veis además en la imagen de abajo os he puesto pues un grupo de soldados que estarían lavándose cualquier cosa y pues bueno se le ve los dos tacks puestos en el pecho qué información tenían los dos tacks pese a que muchos dos tacks son diferentes podemos ver que la parte de arriba estaba hecha con una tipografía o con otra que el grupo sanguíneo estaba en un lado en otro se veía más se veía menos o que las letras de arriba estaban espejos en el de abajo os he puesto una imagen de lo que sería un dos tacks clásico vale 11 clarete y aquí voy a poner las disposiciones qué información contenía primero el grupo sanguíneo bastante importante a b o 0 no no se estipulaba por entonces no se sabía si era como que no se tenían cuenta si era positivo o negativo no sé por qué lo estuve mirando y cuando estuve investigando en su momento los los genums marques y bueno pues básicamente en este caso es un es un grupo sanguíneo a luego tenemos a la derecha el número de soldado que podría ser cualquiera en este caso es el número 60 y abajo unas abreviaciones que dicen la unidad a la que pertenece el soldado por lo tanto ese soldado ese soldado número 60 de la unidad x en este caso sería panzer no sé muy bien las abreviaciones cuáles son porque son muchísimas y sería del grupo sanguíneo a respecto al eres núcleo marquen que tengo yo se trata del soldado 134 a la derecha de 134 veréis que tiene como un 0 es el grupo sanguíneo está muy poquito marcado pero se ve en ambas partes y pertenecería a una a una unidad de fliegues joseinez en puchov esto es un aeródromo de reconocimiento que estaría en el municipio de puchov está hecho de aluminio porque era el material que menos alergia daba a los soldados está muy buen muy buen estado la verdad lleva marcas de bueno pues no de óxido porque es aluminio pero bueno de desgaste y como sé que es original para empezar porque el sitio donde lo compré es original segundo porque se lo pasé a unos amigos de alemanes de un foro para que me dieran referencia la tipografía en la oficial porque qué pasa con los doctas se hicieron muchísimas copias hoy en día se hacen muchísimas copias de hecho se compran como digo unos paquetes de de es que no marquen que se encuentran en trincheras y las remarcan para venderlas como originales pero no son originales muchas días tienen fallos muy gordos como por ejemplo que ponen un número de soldado aleatorio y ese soldado no existía en esa unidad porque existen los listados no los he mirado existen no los he mirado porque no sé alemán y es un follón encontrar la identidad y tampoco quiero saber la identidad de este soldado por respeto pero como digo este te lo suelen vender con una acreditación de originalidad y aparte de una página que bueno por los que manejamos de coleccionismo es 100% confiable es muy barato lo ser que pueden rondar por los este por ejemplo costó 20 euros dependiendo de la unidad o si es una unidad que estaba en un frente reconocido lo que fuera te puede costar hasta 800 euros si es de de la unidad de la sss o cualquier cosa eso cuánto si son de la sss ya os digo que cuesta un pastizal pero bueno no son muy caras y es algo un trocito de historia que te puedes quedar para ti y como digo tampoco estoy incentivando esto pero bueno para que lo sepáis bueno está aquí el vídeo de identificaciones alemanas durante la segunda guerra mundial quería hacer un americano y no ruso pero es que realmente no son muy interesantes ya sabéis las americanas como son y las rusas pues era una capsulita de plástico negro que dentro llevaba un papelito enrollado y bueno tampoco es muy muy interesante pero bueno en las alemanas y porque tenían tenían mucha mucho en tríngulis de clasificación estaba todo muy medido eran alemanes que queréis que a veces no iría alemana pero bueno espero que os haya molado el vídeo que si tenéis ideas de vídeos de historia porque queréis saber x y yo puedo dar información sobre ello ya sabéis que podéis ponerlo en comentarios o lo que queráis y recordaros que si os suscribís a mí me hacéis un gran favor y que si me queréis mucho mucho si sale un anuncio lo veis porque eso a mí me ayuda un montonazo un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo